Bueno, regresamos y vamos al espacio de comentario y de análisis sobre la política internacional, lo que ocurre en el mundo, Fabricio Lorusso, que esta vez vía telefónica nos da su visión desde el Rotamundos Político. ¿Cómo estás Fabricio? Bien, bien, gracias Arnoldo, gusto estar contigo y... Te pedimos que no vinieras porque íbamos a estar un poco apretados, finalmente no se produjo tanto, pero bueno, platicamos por esta vía, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Veía en tu previsión que hay elecciones en Costa Rica. Sí, sí hay dos, está empezando pues de hecho las rondas electorales de América Latina de este año que veíamos al inicio de enero y pues hay dos países con procesos en curso, uno es Ecuador y el otro es Costa Rica. Costa Rica son las presidenciales, entonces pues un cambio del máximo representante del Estado y en Ecuador fue una consulta de un referéndum. Entonces en el tema de Costa Rica va a haber segunda vuelta, ahora se votó este domingo pasado y no había una idea clara de quiénes podían liderar y de hecho surgieron de alguna manera dos sorpresas con apenas el 25 y el 22% de las preferencias, entonces va a haber segunda vuelta para decidir entre ellos dos. Había 13 candidatos y las dos sorpresas son dos alvarados, que no son parientes, que se llaman Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Entonces Fabricio es un predicador evangélico y representa el lado más conservador y pues digamos su contrincante es un oficialista o sea del partido que gobernó hasta ahora de corte socialdemócrata, se llama Partido Acción Ciudadana, que es Carlos Alvarado, que fue también secretario ministro y la cosa curiosa de estas elecciones es que ellos no estaban liderando como las encuestas de opinión antes de que pasara algo en enero el día 16 de este mes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una recomendación que supuestamente es vinculante para Costa Rica sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio gay o las bodas entre personas del mismo sexo que cundió, entró en la campaña electoral de Costa Rica y como que cambió todas las cartas en la mesa y entonces surgió la figura de este cura, predicador evangélico, conservador que habla de dictadura de género, es del partido Restauración Nacional, que tenía apenas el 2% y llegó al 25% y ahorita es prácticamente el primer candidato más votado. ¿Y por qué justamente en un país muy conservador, un país católico, tradicional, etcétera, como que la sentencia casó desde la corte, la recomendación, causador de vuelo? Y entonces cambió ahí el panorama electoral y se puso encima de las preferencias a este predicador que utilizó de manera muy muy populista este tema, los temas sociales, sin casi hablar de economía, que realmente es el problema de Costa Rica ahorita, o sea, es un sistema democrático fuerte, consolidado, pero ya la economía en estos años también ha padecido y tienen una deuda en crecimiento y bastante alta en los últimos años, el déficit también, entonces no filtrando esos temas y filtró el tema, digamos así, social de los derechos. Entonces, por el otro lado, Carlos Alvarado, más progresista, pues dice que está de acuerdo con lo que plantea la sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, y propone un programa de apertura en este sentido. Entonces, pues habrá que observar lo que pasa en la segunda vuelta, todavía falta más de un mes, creo que va a ser en abril, entonces es un panorama interesante ahí. Bueno, y fíjate que no tenía esta impresión de que era un país conservador. Le dicen un poco la Suiza de América, es una democracia muy estable, pero en general, ¿crees que esto pese? Sí, yo fíjate que ahí... ¿Hay sondeos ya que hablan de esto, Fabricio? Sí, yo realicé ahí mi instancia doctoral, pude vivir un semestre en el país, y claro, desde el punto de vista de ciertos derechos adquiridos por la población, derechos sociales, cierta estabilidad económica, y sobre todo la estabilidad democrática, es un país diferente de su entorno, ¿no?, que son los países más violentos de América Latina, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua es inestable, y entonces Costa Rica, sí, le llamamos a la Suiza de Centroamérica por eso, pero en realidad tiene una problemática muy fuerte. Todavía hay índices de pobreza más bajos que los demás de Centroamérica, pero que siguen siendo altos, la cuestión de la inmigración no integrada, sobre todo de nicaragüenses y colombianos, que representan el 20% de la población, y entonces son una clase, digamos así, desfavorecida en el país, la población negra también no está integrada, digamos que el mito de la Suiza de Centroamérica, blanca, avanzada, con derechos y riqueza, es el mito del centro del país, de la capital San José, de Acajuela, de Heredia, de esas ciudades, que sí mantienen como la identidad nacional y el poder de élite, pero en realidad sí se están reproduciendo muchas desigualdades como en los demás de los países, pero más suavizadas, más suaves ahorita, y sí, tiene un perfil a nivel cultural y social más conservador en el sentido de un apego a la tradición religiosa, no a los católicos progresistas o a la apertura en lo social, entonces pues el aborto y todos esos temas sí son tabú. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿y las elecciones son? ¿En qué fecha? En abril, en abril no sé la fecha exacta, pero más de mes y medio de tiempo para la segunda vuelta. Bueno, y será antes que México, ya ves que luego se encadenan las tendencias de los países en América cuando ganan las derechas o ganan las izquierdas o los centros, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Costa Rica. Más sencillo el tema en Ecuador, aunque lo que esté en juego no es poco. Sí, 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 no, es muy fuerte, es la tradición y el poder consolidado del expresidente Rafael Correa, que sigue manecando muchas palancas en el país, aunque iba en Bélgica, pero pues también en Ecuador y participó en la campaña de este referéndum, consulta nacional que se hizo en el domingo, ahora sí convocada por su sucesor y ex aliado Lenín Moreno, que está dando un giro en la política, digamos el intento es descorreizar el poder, las palancas de poder del Estado de alguna manera. Entonces se dice que se está aliando con las derechas, en parte es verdad, ellos vienen de una tradición progresista, tanto Correa como Lenín Moreno, nada más que en esta ocasión los partidos que apoyaron a Lenín en este referéndum son también los de la derecha. Entonces pues ahí hay una mezcla de intereses y el interés sí es no permitir por un lado la reelección de Correa, que de manera, digamos, un poco forzada, logró obtener la reelección indefinida en 2015 con modificaciones también por parte de la Suprema Corte y de la Constitución, pero digamos que este referéndum viene a bloquear esa posibilidad, o sea, ya no hay reelección más de dos días. Es una vuelta a la normalidad, de hecho, porque es que eso de un referéndum, digo, de una reelección permanente es una locura, ¿no? Sí, hay una, exacto, hay una tendencia en América Latina a este factor de la reelección indefinida, o sea, ya más de dos mandatos, lo cual se defiende en Bolivia, por ejemplo, ¿no? También en Venezuela y otros lados se empieza a defender como derecho humano de los ciudadanos el poderse postular muchas veces, cuantas quisieran, pero realmente eso de limitar los mandatos fue pensado justamente para evitar el autoestadismo y el incrustarse en el poder de solo un grupo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues la consulta sí le dio razón a Lenín Moreno, pues no va a haber reelección indefinida. Y otras cuestiones, esa era la principal, hay otras, ¿no? La no prescripción del delito sexual contra menores, no minería en áreas protegidas, el no a la explotación petrolera en el Parque Yasiní, Parque Nacional. O sea, hay otras cuestiones que jalaban a los electores. También hubo cierta prontitud, digamos, cierta tendencia de juntar preguntas que también llegaran a tener apoyo popular o apoyo de muchos sectores, ¿no? Entonces, mezclaron ahí un poco. Se dice que la consulta fue ilegal, fue consulta, fue convocada con mucha prisa, con cuestiones y preguntas muy diferentes entre sí, pero por fin ahora ganó el sí y Correa, aunque tuvo un buen apoyo electoral, Correa, o sea, al final era el único partido de la revolución ciudadana, era el único que estaba al lado del no, o sea, del no a referéndum, ¿no? Y ganó el 37% de consensos, que es bastante alto por ser solo un partido contra otros 16. Entonces, tiene todavía un gran apoyo, pero pues ciertas palancas de poder se están ahora como redistribuyendo con otras instancias ahí, ¿no? Desprezando, pues es la palabra que están usando allá. Muy bien. Oye, Fabricio, vayamos en la mañana a las noticias que desde ayer hay una baja en las bolsas de todo el mundo, que hoy impactó a la mexicana porque ayer no trabajamos y no trabajaron tampoco los mercados financieros en México, pero algún ajuste por ahí, ¿no? Fuerte. Sí, empezó Wall Street, ¿no? Fue creo que la peor baja en, hablan de 20 años. Y yo en las bancas, digo, las bolsas europeas empezaron el día también impactadas. En ese contagio, pues leía un poco, sí, de las posibles causas. Hay un miedo a la inflación, sobre todo de equipos salariales en Estados Unidos. Justo ahora que a lo mejor se estaba recuperando de la crisis, pues la bolsa siempre da señales negativos cuando ahí están expectativas de crecimiento de salarios y expectativa de corte de tasas de interés de la Fed, de la Federal Reserve, el banco central. Entonces hay una expectativa de recorte de intereses futuros y ahora se generó el bajón. O sea, básicamente son estas. No parece ser algo estructural que debiera preocupar en el mediano plazo, pero sí suena sacudida también. Habrá que ver ahora los efectos todavía de oleadas, ¿no? De que van como marejadas, tipo tsunami, pero por ahora parece que no ha explotado la crisis subseciente, pero Trump ha eliminado ciertos candados o está intentando hacerlo, que Obama había puesto para limitar lo de la crisis del 2008 a movilizarse a los capitales financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Muy bien. ¿Algo más, Fabricio? No, no, vamos bien, pero hablamos la próxima semana. Nos vemos por ahí. Aquí sí ya nos vemos en el estudio el próximo martes. Ahora nos destanteó un poco el fin, se van a largo y se nos contaron acá las cosas. Además tenemos visita de un precandidato presidencial a la ciudad y, bueno, entre otros temas. Pero te agradezco mucho tu comprensión, como siempre. Gracias a ti y a todos. Nos hablamos. Gracias. Fabricio Lorusso, periodista también catedrático universitario y titular de esta sección Trotamontes Políticos de Análisis de los Temas Internacionales. Gracias.